Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Tabajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Tabajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Yo lo pedí apartado al año 2020, dos cartones leche Porque estoy matando tanto que no boto leche Mi sujeta le fascina que yo se la eche Pero no me gusta, ella se queda como un queche De papón, aguacate, ahora estoy comiendo abeche Y un día voy al banco como cinco bechos Que el único, el alfi, que suena hasta en Japón Cartera Louis Vuitton, y la pata deja bonbon El pam, 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 y al vino vino Tú no estás tocando ni la puerta del vecino No te metas en mi Instagram que te va a donde rame Ni con el manejo de Maluma va a llegarme Tengo guasa caca, me gua trago una espina Que el alfa con la base llena, si me lo das te la saca Preparado mentalmente el palomo no le demente Que los chiques de YouTube son de 40 a los días 20 Vente que te voy a dar duro porque estaba oscuro Si cada vez que rapeo con ustedes yo me curo No se puede esforzar con el loco estoy en mi momento Y trabajo pal futuro pero hoy el para el momento Yo no quiero coro, yo no quiero coro con guaremate Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Abajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Cayó la noche, vámonos pa'l Paris Hilton Yo tengo lo que pinto, tú tienes mi disco de Rinton Sonido en todos los rincóns, Japón y Hong Kong Pa' que mueva el pompón y tu cago suene pimp Por lo nata, palé trompa hacia la garata A mí no me engaña nadie, manito, yo soy la tata Si tengo en Manilo hay que el vilo, fuego a la lata Rapiando desde Bambino, desde Laguna Matata Velo freestyle en YouTube, lo hater Imagina tanto en PC, tengo que comprar por Paypal Es que me puse pa' mí, si muero quedo leyenda Pienso y me da pa' escribir y usted te escribe leyenda ¿Y quién me va a romper a mí? Eso yo no lo entiendo Soy el mejor del país, ahora sí lo comprendo Estoy como contento Se acaba el mundo si te mueres, eso lo sé yo de un barrio calentón Salió de talentón, viviendo de lo que me gusta porque tengo el don Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa' el que prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa' el que prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa' el que prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa' el que prenda Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga, no se detenga En el RD no hay un culo que no tenga Ella me dice, tú eres un tagger, no te venga Y yo le digo, muévete y no te detenga Me ha llegado un loco, que le patina el coco Te freno, yo tengo mis dos cocos Me copian paso, cógelo al paso Coquito, dale su fuertazo Tú quieres Valle, tenga Tú quieres una galleta, tenga Ella fue a su casa, esa realenga Y le dijo a su marido que me mantenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Vaya y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Vaya y venga y no se detenga Vaya y venga y no se detenga Vaya y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Lucha Chel Mosa la para La quicada El alfa el jefe Caracho ¿Y esos pedales? ¿Qué marca son? Luz Butón